Primero ponte de frente, de espalda, date un paso, hasta abajo, dale pa' arriba, dale pa' un lado, tengo una idea, ¿por qué no te pones en cuatro? Y bla, chapla, 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 ¿por qué no te pones en cuatro? Y bla, chapla, 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 ¿por qué no te pones en cuatro? Tra, 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 mami que ora la cintura y tra, 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 mami como la batidora y tra, 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 mami como la batidora, 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 la batid La batidora, 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 la batid Plaza, 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 plaza Gracias por ver el video.